¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues tenemos información real de Grand Theft Auto 6 Además de esto, los juegos confirmados de PlayStation Plus, esencial del mes de agosto Dos parches muy importantes llegan a PlayStation 5 y PlayStation 4 ¿Qué hay de cierto de la compra de Square Enix por parte de PlayStation? Esto y más, no olviden suscribirse porque muchos de los que ven los videos no están suscritos Y eso nos ayuda mucho, y también compartir, vamos a comenzar Y bueno, pues el día de hoy llega una nueva actualización a Call of Duty Warzone Se trata de contenido del modo Zombies, el cual se va a realizar completamente en una isla Lo presentaron ayer en este trailer que estás viendo aquí Y bueno, si tú eres fan del modo Zombies, aquí lo tienes directamente para Warzone Además de eso, Gran Turismo 7 recibió el parche 1.19 con tres autos bastante importantes El Porsche Spyder, el cual es un carrazo, la verdad, bastante moderno Un Maserati del año 54, bastante clásico también Y un Skyline 1984, los cuales se suman a la lista de carros legendarios Si tú eres poseedor de este título, bueno, pues sigue llegando más contenido Y bueno, ya sabemos cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus del mes de agosto Se trata ni más ni menos que de Little Nightmares Este título es un título de plataformas de terror y aventura Y la verdad, recibió muy buena crítica en su momento Y de hecho, yo he sabido de muchas personas que les encanta este título Además de que el apartado artístico luce bastante importante Yakuza Like a Dragon, este título me sorprendió bastante Ya que es un RPG japonés aventura con un sistema de combate bastante interesante No soy tan fan de la saga, pero este título, la verdad es que si llega gratis al Plus Vale mucho la pena Además de eso, la gran sorpresa de este mes es Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 El cual es un título relativamente pues reciente Y además, a mucha gente le ha encantado Sobre todo por la banda sonora Además de que si te gusta el skate, este es el título definitivo La verdad es que ha sido un mes bastante sorprendente PlayStation se sigue esforzando en mejorar los títulos que va regalando en el Plus Además de los que irán llegando al catálogo Que en cuanto lo sepamos también se los vamos a estar comentando Y bueno, pues resulta que PlayStation estaría interesada en comprar Square Enix Lo que es la vertiente de Japón Y de hecho, algunas personalidades del mundo de los videojuegos Algunos de lo que es el estudio Eidos Montreal Además de colaboradores que ya habían salido de Square Enix Comentan que PlayStation ha estado haciendo ofertas Y quiere adquirir la compañía Yo creo que estaría bastante bien Ya que como saben, PlayStation de momento Tiene la exclusividad del Final Fantasy VII Remake Las dos partes, incluyendo la última que vaya a salir Como en unos 4 o 5 años O no sabemos cuánto Además del Final Fantasy XVI Que llegará el año que entra Así que no se me haría difícil que Square Enix Acabe formando parte de PlayStation Y este estudio ha demostrado ser bastante talentoso Ya que ha entregado muy buenos títulos Y bueno, hay nueva información de Grand Theft Auto 6 Así es, ¿de dónde viene esta información? De un medio muy importante con muy buena reputación Llamado Bloomberg A través de un periodista llamado John Shader Bueno, básicamente lo que comentan es que esta información está basada En más de 20 entrevistas En personas que estuvieron trabajando en el proyecto O que directamente siguen trabajando en él Lo más importante al respecto Que tienes que saber de todo esto De Grand Theft Auto 6 Es esto Su lanzamiento sería Finales 2024 Principios 2025 Además de que Rockstar Ha prometido que este título Va a ser bastante más respetuoso Los que hayan jugado la saga Saben a qué se refieren Ya que estos videojuegos suelen ser Un poquito, pues bueno Un poquito fuertes, digamos Además de esto Habría dos personajes principales Una mujer latina Y otra personalidad Que no se ha revelado cómo va a ser Básicamente, pues basados en lo que es En los personajes de Bonnie and Clyde Otra cosa muy importante Es que estaría situado en Miami Pero llegarían nuevas locaciones Nuevas ciudades Con actualizaciones No se quiere incluir tantas Tantas ciudades al mismo tiempo Para evitar que el desarrollo Se alargue demasiado O que los trabajadores Bueno, pues tengan que trabajar De más, valga la redundancia Y bueno, en resumen Podemos esperar que este título Le faltan por lo menos Otros tres años antes de salir Veremos supuestamente Un tráiler de presentación Antes de finales de este año Estará basado en los personajes De Bonnie y Clyde Va a haber dos personajes Una mujer latina Y otra personalidad Que no han querido decir quién es Todo esto además De un título Bastante más suave Más ligero De contenido Bueno Pues esto está pasando En muchos lugares En las películas En las series y demás Y lo veremos también En Grand Theft Auto 6 Digamos con un título Mucho más light Ustedes ¿Qué opinan de todo esto? Y bueno Tenemos saludos pendientes Para Frexon Para Carlos El Erizo Y para Astro Gammer Un gran abrazo Muchas gracias Por estar apoyando Siempre al canal Estar comentando Compartiendo Y demás No se olviden Regalame su like Activa la campanita Y suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Bye, bye, bye